Y ya andamos por aquí, son las 10 y media de la mañana y estamos ya por terminar nuestro paseo Estamos aquí en el camellón, todos llenos de vegetación, aquí como lleno de pinos y de cosas Estamos aquí en la sombrita de los árboles, muy buena onda, reposando nuestro paseo, tomando nuestro video Mientras vemos por allá atrás de mí, Apa, dándole lata al chatito ¿Qué pasó, Apa? ¿Qué pasó, Apa? Ahí está, dándole unos besos al chato ¿Qué pasó, Loca? ¿Ahora no vas a morder la cámara? Seguramente sí, ahorita nomás que se dé cuenta que estoy grabando Y bueno, aquí están estos dos locos, luego chatito así que se quita ¿Qué pasó, Apa? Ya descubriste la cámara, aquí está chatito recibiendo los besos, luego se los sacude Muy buena onda y ándale, ¿qué pasó, Apa? Tómela, tómela Luego por acá tenemos a nuestra amiga Aika, ¿qué pasó, Apa? Espérate, está saliendo Aika aquí, Aika muy linda, muy caminadora Y luego por ahí tenemos a la Bombi comiendo pastito, ¿verdad, Bombi? Ya te vi, ya te vi, ¿qué estás comiendo pastito? A ver, enséñanos tu pastito, muy buena onda, la Bombi Luego por aquí tenemos a Sami Sami, muy buena caminadora, Sami Sami Ay, ya tengo sueño, ya me quiero ir a la casa, ya casi llegamos a la casa Luego por acá tenemos a Bingo Lingo Enseñanos tu carota, eso, espérate, Apa, espérate Nos da besos en la cámara, Apa, espérate, espérate, afeita Y bueno, por ahí anda Bingo Lingo Luego por acá me dice François Diciendo, no, yo no quiero que me des besos, Apa, no me des besos Y bueno, creo que son todos, ya no sé A ver, vamos a pasar lista otra vez Aquí está Apa, que ya quiere ir para allá Pero vamos para el otro lado, aquí está el chato Apa dándole el llego a la cámara Por ahí Bingo, Messi François La Bombi, Zombicita Y Doña Aica Porque Kit se fue muy temprano hoy Y bueno, vamos a seguir caminando aquí en el bosque En el camillón del bosque, ¿verdad? Así todo, lleno de plantas y así Y bueno, como dice, échenle loquito No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Messier